Márcale manis, márcale Echale Hijo de tu puta madre, lo mismo, lo mismo, lo mismo pensaba Aaaaah, me tiraron No, ya valió vera La tiró a mi puta Está todo bloqueado we Está todo bloqueado en la puerta we Vamos No fui para escapar Wey, no encuentro un arma No, re, está bien culero, ya no sabía Me llena de hierro Ah, sí wey ¿Cuántos eran los que te mataron? Era uno, estaba arriba de uno, pero venías conmigo a la... No, ya salí, ya salí Ya lo hice, se fue, se fue, se fue, se fue Ahí va ya lo ¡Solvete! ¡Falate wey! ¿Notro barro, mole? ¡No mames, wey! Ese era otro, wey Sí, wey, pues ya había más adelante mi malice Ahora todo depende de ti ¡Vinga! Ah, sí salí, wey ¡Wevo, wevo, wevo! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Huelo, huelo! ¡Huelo, huelo! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡No vi bien enemigo! ¡De una, de una, de una! ¡Venga, de una, después de un andador! ¡Oh, wey, me mataron, wey! ¡¿Qué gente murió?! ¡Ahí en el...! ¡En la piedra, en la piedra! ¡Echo, verga! ¡Empiezo, andando! ¡Cólo! ¡El otro yo lo maté! Uy, aquí están en frente a mi Tiene uno, está su piche de la búz, está su piche de la búz Voy, 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 voy a llegar a la búz Apoyo de mortero en camino Fuerte y claro, ataque de mortero ¡Apocados! Muerto, me he te ido, me he te ido, me he te ido Me he te ido, me he te ido, me he te ido, me he te ido Si, 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 13 metros, dentro de la casa, dentro de la casa Está bien tocado, güey Tienes solo uno, ¿ah? Hay cada hijo de su puta madre Es que aquí no mames, si se maman con la campeada Yo diría que mejor caigas arriba del puente Córrele, córrele Si corres en mi abuelo no quedan Y si te empiecen a disparar el disparo UAB, enemigo activo Bien, derecha, derecha, derecha A la zona segura ahora Aguas weyra, ah no Si lo ve en la cámara, de cámara, de cámara Hijo de esta madre, le ponen de risa ¿De dónde? ¿Enfrente? Si wey, de los que les habías pegado Ven, 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 te río, te río, te río Todo bien, ya te tengo Ahí está Aquí vienen, aquí vienen ¡Para que puta madre wey! ¡Dónde! ¡Corres en mi, corres en mi, corres en mi, corres en mi! ¡Aquí está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! El de arriba, el de arriba, el de arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Sí, sí, sí Acá traigo un wey A la derecha tenemos otro ¡Tira, líbalo! ¡Tira, líbalo! Ya, 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 ya Muerto, 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 muerto Voy, voy, lo voy a lootear, me vale verga Entre los mejores cinco, hay que llevar la victoria acá Wey, no mames, no traía placas No, no le ha dado mucho trabajo Habrá más información Wey, no tiene placas Deberías dirigirse a la zona segura No sé si hay gente ahí, no sé si No sé si hay gente ahí Sí, wey, sí, sí, sí hay gente Vamos al primer carro No, pues yo De acá atrás, wey, por qué verga Wey, no traigo, no traes una plaquita, wey Ah, no más como otro dos contra el dos Otro dos contra el dos Sí, wey Gas aproximándose Zona segura reubicada Chingaron a su madre, wey El gracias a ver Sí A la zona segura ahora Se tienen que aventar, malicia, se tienen que aventar Ataque aéreo aliento Valiendo verga, ya Vale, wey, te van a aventar, wey, eh Sí Ah, wey, wey, tiré uno, wey Tira otro, tiré otro Ahí, ahí, ahí Muerto Muerto Ya hay uno Ya supongo el que te quedaste, wey Me dispara, me dispara Arriba de mí, está, arriba de mí, está, arriba de mí Mira, 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 por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Tira otra zona segura Aún tienes mucho camino que recortar ¡Aaah! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Aaah! ¡Qué hermosura, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, real! ¡Woohoo! Ya, por ahí, que no hay chiquita